Música Y vino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella disipado de las sombras Ya tengo la luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya te arde tarde Y te ofrezco el corazón para aportar La sombra de la noche se aproxima La sombra de la noche se aproxima Y en el estado de allá No, 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 me dejes tú en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Contigo la jornada Y en el estado de la noche se aproxima Y en el estado de la noche se aproxima Todos los darán, que eres el Señor, que el día de tarde, yo prendo el corazón para gozar, para tu morada permanecer, acéndalo, acéndalo, que es salvado. Acéndalo, acéndalo, que es salvado.